Ahora mismo estás viendo y estás escuchando un setup para YouTube que cuesta menos de 100 euros. En este vídeo te voy a decir todo lo que necesitas para montarte un setup igual. Con el objetivo de hacer este vídeo lo más interesante posible, quiero anunciar que el patrocinador de hoy, Holyland, una empresa que se dedica a vender productos de transmisión de audio y de vídeo, me ha dado este micrófono de aquí, el Arc C1, para que lo sortee entre todos vosotros. Este es un micrófono que cuesta más de 200 euros, obviamente no es el micrófono del vídeo porque se nos va de presupuesto, pero oye, sí que es una manera muy buena de empezar en YouTube porque gracias a este micrófono podríais tener una calidad excelente de audio. Os daré más detalles sobre el micrófono y sobre cómo podéis participar en el sorteo más adelante en el vídeo. Ahora sí que sí, pasamos al contenido de este vídeo y vamos a empezar por lo primero que necesitamos en nuestro setup, que es la cámara. Para la cámara nos vamos a gastar 0 euros porque estoy seguro de que ya tienes un móvil moderno capaz de grabar en 4K. Yo en mi caso utilizo un iPhone, lo que hago es que lo pongo en 4K a 30 FPS y en los ajustes elijo la opción de más compatible. Antes tenía puesta la opción de alta eficiencia y lo que me pasaba con esto es que luego a la hora de editar me encontraba que algún clip estaba como entrecortado y eso la verdad que era bastante frustrante. Esto lo solucioné cambiando al modo de más compatible y ahora sí que es verdad que los clips ocupan más, pero bueno, prefiero eso a que el vídeo esté mal. El único problema que tienen los móviles es que no son como las cámaras que utilizan los youtubers, que tienen una pantalla abatible que la puedes girar y te ves a ti mismo, sino que va a ser muy difícil que nos veamos mientras estamos grabando y eso yo lo veo bastante importante porque así puedes saber si, no sé, estás bien encuadrado, si estás bien peinado, lo que sea. Entonces la solución más fácil para esto es descargarte una aplicación que sea capaz de transmitir el contenido de la pantalla del móvil, del iPhone en este caso, hacia otro dispositivo como puede ser una tablet o un ordenador y en ese dispositivo externo podrás ver la pantalla de tu móvil a la misma vez que grabas. Lo siguiente que necesitamos en nuestro setup es una buena iluminación porque cualquier cámara se verá mucho mejor con un espacio bien iluminado. Aquí la opción más barata es comprarte un softbox de Amazon, vas a Amazon, pones softbox y compras el softbox más barato que haya. Los más sofisticados te dan la opción de cambiar la temperatura de la luz, hay algunos que vienen con un control remoto para encenderlos y apagarlos, pero los que yo tengo son muy sencillos, simplemente los enchufas, le das al interruptor y ya se encienden. Normalmente te dan la opción de comprar uno que suelen estar entre los 50 o 60 euros, o también puedes comprar dos que te suelen seguir por 70 o un poquito más. Yo si tenéis un poquito más de presupuesto y os podéis permitir sobrepasar los 100 euros, os diría que os compraseis dos, porque nunca sabéis cuando vais a necesitar dos softbox o si se os rompe uno pues ya tenéis otro de recambio. Los míos ya hace un par de años que los tengo, están descatalogados actualmente, no los venden, pero os dejaré el link de unos softbox muy similares abajo en la descripción y en un comentario fijado. Eso sí, os tengo que avisar que son un producto barato y eso a la larga se acaba anotando. Pero veréis que con el paso del tiempo pues el velcro se despega, la tela puede ser que se raje, pero no pasa nada, la luz sigue funcionando igual, lo único que es algo que tenéis que tener en cuenta. Y este softbox, aparte de ser nuestra fuente de luz principal, también nos va a servir como trípode, me explico. Yo lo que quería crear era un setup minimalista y que ocupase muy poco espacio, como a mí me gustan. El problema es que si compraba un trípode única y exclusivamente para el móvil, pues era muy engorroso, porque ocupaba mucho espacio y si quería cambiar de un sitio para otro, pues tenía que mover el trípode del móvil y luego la luz. Entonces encontré un brazo articulable en Amazon, que es este de aquí, es un brazo que cuesta unos 20 euros aproximadamente. El funcionamiento de este brazo es muy simple, tiene una pinza que en nuestro caso le engancharemos al trípode de la luz y luego en el otro extremo tiene para ponerle un clip para enganchar el móvil o también si en algún caso os compráis una cámara, pues también le podréis poner una cámara. Y el brazo me gusta mucho porque lo puedes poner en la posición que quieras e incluso lo puedes poner con el móvil apuntando hacia abajo por si tienes que grabar un plano desde arriba para hacer un unboxing, por ejemplo. Lo siguiente que necesitaremos en nuestro setup es un micrófono. El audio es el 50% del vídeo, yo diría que incluso un poco más, porque si la gente vendrá un vídeo con una calidad de imagen justita, puede ser que se queden, pero si el audio es malo, seguro que se van. Entonces aquí lo que os recomiendo es que invirtáis en un micrófono, no hace falta gastarse una fortuna, hay soluciones muy baratas en el mercado como el caso del Voya VYM1. Este es el micrófono que estáis escuchando ahora mismo, el que estoy usando para hacer este vídeo. Y es un micrófono muy fácil de usar, tienes que conectar un extremo al móvil, que si usáis un iPhone, pues necesitaréis un adaptador y el otro extremo te lo pones en la solapa. O si no, lo puedes aguantar como estoy haciendo yo ahora mismo, que se lo he visto a algún que otro youtuber y la verdad que mola mucho y creo que queda bastante bien. El micrófono cuesta menos de 20€, no os esperéis aquí una calidad de sonido tremenda. Lo que sí que hace es que mejora un poquito la calidad de sonido del micrófono integrado del iPhone. Así es como se escucha del micrófono integrado en el iPhone, la calidad sí que puede ser 4K de un iPhone y es suficiente para empezar en YouTube, pero en cuanto al micrófono creo que sí que deja bastante que desear, así que os recomiendo que invirtáis en un micrófono como el Voya VYM1. Llegados a este punto ya tienes un setup muy completo y bastante económico con el que puedes empezar a grabar vídeos. Yo te diría que empezases a grabar vídeos y que pruebes este mundillo de YouTube, que te guste y que te va bien, perfecto, que no te gusta, pues oye, no pasa nada. Cuando tengas 80 años, al menos, no estarás pensando, ¿qué hubiese pasado si cuando era más joven hubiese empezado un canal de YouTube? En el caso de que decidas continuar con esto de YouTube, pues lo que yo te diría es que mejor es el apartado del audio. ¿Por qué? Pues porque la cámara ya es 4K, ya tenemos una calidad bastante buena y el softbox ya nos da ese extra luz que necesitamos. En cambio, el audio sí que lo podríamos mejorar un poco, podríamos conseguir un sonido aún más rico y nos podríamos desprender del cable. El cable al final es un engorro porque sí que es verdad que son 6 metros de cable, pero si lo tienes puesto en la solapa del micrófono y te levantas y no te acuerdas, pues te puedes llevar todo el trípode por delante. Entonces lo más cómodo al final es optar por una solución inalámbrica. De micrófonos de solapa hay algunos inalámbricos que son baratos, pero la verdad es que no creo que sean muy buenos. Es ahí donde entra el Arc C1, que es el micrófono que os he dicho que sorteaba entre todos vosotros. El Arc C1 suena tal que así y ya veis que la diferencia es bastante notable. Lo que más me gusta de este micrófono son dos cosas principalmente. La primera, la calidad. Esto es un producto que cuesta más de 200€ y obviamente pues de un producto que cuesta más de 200€ te esperas un mínimo de calidad. Y la verdad que la gente de Holyland con el Arc C1 lo han bordado. El micrófono viene con un estuche rígido de color gris, de un tamaño compacto para poder transportarlo a todas partes. Y es un estuche que se siente de muy buena calidad. Dentro del estuche puedes guardar la caja que contiene el micrófono, que de hecho no viene solo un micrófono, sino que vienen dos micrófonos por si quieres hacer entrevistas, por ejemplo. Y también hay un receptor y tanto los micrófonos como el receptor como la caja que contiene todo están muy bien construidos. Y la segunda cosa que me gusta de estos auriculares es que son muy, muy, muy fáciles de usar. Simplemente sacas el micrófono que quieras utilizar y se enciende automáticamente, así que te lo pones en la solapa o lo sujetas así como un Pro. Y luego el receptor lo conectas al móvil, le das a grabar y ya está, no tienes que hacer nada más. Automáticamente el móvil ya estará captando el audio a través de los micrófonos. Y un detalle que me ha gustado mucho es que el receptor, una vez lo conectas al iPhone, te permite seguir cargando el móvil. Y como os he prometido al principio, este micrófono lo voy a sortear entre todos vosotros. Tengo aquí una caja sin abrir, que aún está con el plástico, y esta irá para alguno de vosotros. Para participar en el sorteo es realmente sencillo. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y dejar un comentario en este vídeo. El ganador lo elegiré entre todos los comentarios del vídeo, así que cuanto más comentarios, pues más posibilidades tendréis. Y se lo enviaré a cualquier parte del mundo. Diré el ganador en el próximo vídeo, así que estad atentos al canal para cuando suba un nuevo vídeo a ver si os ha tocado el micrófono. Tanto si os toca el micrófono como si no, lo que está claro es que ya tendréis un setup con todo lo necesario para poder empezar a crear contenido. Una vez hechos los vídeos, tendréis que editarlos. Y lo mejor para editar un vídeo es contar con un espacio de trabajo en el que te sientas cómodo y te permite ser productivo. Si todavía no tienes tu propio setup donde trabajar, te recomiendo que eches un vistazo a este vídeo de aquí.